Estamos con más entrevistas. Hola, nos encontramos con Majo. Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarte. Saludos a todos los amigos de Máxima Velocidad. Pues muy contenta de arrancar una temporada más de la Copa NotiAuto y qué mejor que hacerlo aquí en el Hermano Rodríguez. Oye, antes de que empecemos a platicar de este campeonato que apenas empieza, dime un pequeño resumen del año pasado. Me dijeron que hay muchas categorías corriendo hoy. Sí, el año pasado estuvimos en dos campeonatos, en Supercopa, corriendo los Fórmula 5 con el equipo Remplo Motorsport y también en los tractocamiones y aparte pues estuve corriendo aquí en Copa NotiAuto en la TC2000. Entonces, tres categorías muy distintas, pero en todas me la pasé muy bien. Y sinceramente fue un gran año. En todos quedamos dentro del Top 5 de la General. Entonces, eso para mí es un gran resultado. Gracias. Otra vez me apoyan a partir de marzo más o menos. Entonces, al empezar ahorita las fechas en enero se complica un poco el presupuesto, pero salió afortunadamente y pues esperemos que pronto podamos dar noticias para otras categorías. Oye, en tu vida automovilística ya habías corrido la Peralta, ¿verdad? Sí, ya. Sí, 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 me tocó. De hecho, mis primeros años, yo recuerdo cuando inicié en este mismo campeonato, bueno, con otro nombre, por ahí del 2014, 15, arrancábamos todas las categorías juntas. Éramos más de 100 coches. A mí me tocaba arrancar en la Peraltada. O sea, ni veía la bandera verde y me tocaba arrancar ahí. Y sí, pues mis inicios fueron con la Peraltada, pues antes de la remodelación y todo. Exacto. Sí, es que hay pilotos, no la conocían. Sí, sí, muchos no han tenido la fortuna y la verdad es padrísimo. O sea, cambió mucho, sinceramente, de la remodelación a antes como estaba, cambió, pero pues sigue siendo la famosa Peraltada. Qué bueno, te felicito. Danos tus redes sociales, ¿verdad? Claro que sí, bueno, en Facebook e Instagram me encuentran como Majo Rodríguez Oficial, todo junto, y en Twitter como arroba majo-rgo y también la Pamela Paco.